Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a activar el texto más grande Entraríamos en ajustes, pantalla, dentro de pantalla entraremos a tamaño de texto Y aquí salen varias opciones Saldría por ejemplo como las camisetas o la ropa, XXL, S, M, L Y aquí podemos ver varias pruebas, por ejemplo aquí pone María García, Juan, Tal o Pedro Y estos se llevan con las aplicaciones que son 100% compatibles, por ejemplo el tiempo, las fotos, los contactos, el teléfono Eso va a ser 100% compatible porque son de sistema Después por ejemplo con WhatsApp también podría ser ese tamaño de grande Y en las aplicaciones, en mi caso yo hago lo contrario, siempre pongo lo más pequeño posible Por tema de privacidad, pero si tú necesitas gafas y para no usarlas o no cansarte tanto la vista ¿Quieres ponerlo más grande? Pues ponlo Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta, hasta luego y un saludo